En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la Seccional de Investigación Criminal Sijín y el Ejército Nacional lograron la captura de una persona. Mediante labores de registro y allanamiento, en zona rural del municipio de Valledupar, lograron la captura por orden judicial de Eder José Castañeda Plata, de 39 años, conocido con el alias 70, quien hizo parte del bloque norte de las AUC. Esta persona presenta 11 órdenes de captura por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Alias 70 es la persona, la cual en los procesos que se le adelantaba era requerida por temas de derechos humanos. La mayoría de víctimas correspondían a campesinos e indígenas de nuestra región, especialmente en la zona rural de Valledupar. Es importante mencionar que esta persona presenta 11 órdenes de captura judicial y por este motivo fue dejado a disposición de la Fiscalía. Los procesos por los que es requerida esta persona se adelantan por parte de una Fiscalía de Derechos Humanos, la cual lo requiere por la Comisión de Delito Relacionado con Paramilitarismo, en el norte del Cesar y sur de La Guajira. Con la captura de esta persona se hace justicia y se evita que quede en la impunidad la gran cantidad de homicidios cometidos por este sujeto, de los cuales la mayoría de víctimas correspondían a campesinos e indígenas que vivían en los corregimientos de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.